Indignación mundial tras acusaciones de que Rusia ejecutó a civiles. Amigos, a medida que las fuerzas rusas se retiraban de los alrededores de Kiev, el devastador número de víctimas del conflicto se hizo más claro. Los líderes occidentales redoblaron los llamamientos para que se investiguen los crímenes del conflicto, declarando que las imágenes de civiles fallecidos son abominables. La indignación mundial contra Moscú, mis amigos, aumentó el domingo por las acusaciones de que las fuerzas rusas habían ejecutado a civiles en Ucrania, y los líderes occidentales redoblaron los pedidos de investigaciones de crímenes de conflicto, mientras la retirada de las tropas rusas de las áreas cercanas a Kiev, ofrecía una imagen más clara del devastador número de víctimas del presidente Vladimir V el conflicto de seis semanas de Putin. A medida que las fuerzas rusas se retiran de las áreas alrededor de la capital ucraniana, los civiles han salido de los refugios del sótano para clamar por el pan distribuido por los soldados ucranianos que recuperan el territorio. Los cascos de los tanques destruidos abarrotan las carreteras. Se han escondido minas y trampas explosivas entre los escombros. Los cuerpos se hacían sin recoger en las calles llenas de escombros. Entre los fallecidos hay civiles, algunos de los cuales funcionarios ucranianos acusaron a las fuerzas rusas de ejecutar este magnicidio. Imágenes publicadas por el Ministerio de Defensa de Ucrania mostraron los cuerpos de hombres vestidos de civil en las calles de Bucha, una ciudad al noroeste de Kiev. Personas tendidas al borde de la carretera junto a una pila de paletas de madera, la sangre oscureciendo el suelo a su lado, una con un paño blanco atando sus manos. El Ministerio de Defensa de Rusia desestimó las fotos en Bucha como falsas, mientras amigos que, Listras, la secretaria de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, dijo que se estaban recopilando pruebas para investigar los crímenes de conflicto y hacer que los responsables rindan cuentas, y calificó los informes de que los rusos atacan a civiles como abominables. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, tuiteó que estaba horrorizada por los informes de horrores indescriptibles en áreas de las que Rusia se está retirando. Calle Koules, el primer ministro de Estonia, dijo que las imágenes de civiles fallecidos en Bucha y el suburbio de Irpin en Kiev recuerdan los asesinatos en masa de los regímenes soviético y nazi, y agregó, este no es un campo de batalla, es una escena del crimen. Amigos, aquí hay algunos otros desarrollos importantes. El principal negociador de Rusia en las conversaciones de paz, Vladimir Medinsky, rechazó la sugerencia de su homólogo ucraniano de que Putin y el presidente Velodymyr Zelensky de Ucrania podrían entablar pronto conversaciones directas. El señor Medinsky dijo que las dos partes se mantuvieron muy alejadas sobre el estado de Crimea y la región oriental de Danbas, ambas reclamadas por Rusia. La viceprimera ministra Irina Berechuk dijo que el gobierno ucraniano estaba trabajando con el Comité Internacional de la Cruz Roja en otra evacuación masiva planificada de civiles de la ciudad sitiada de Mariupol, después de que un convoy no pudiera llegar a la ciudad por tercera vez el sábado.